Con seis minutos ya en Santiago, 21 grados máxima, 27, así que volvimos con los días de calor después de un par de principios de semana bien helado. Aquí estamos todos resfriados en la metro también porque este calor, frío, frío, calor, nos tiene a todos mal. Atentos, ¿ah? Que de aquí al viernes también seguimos con temperaturas máximas altas, pero las bajas bien bajas también. Así que por eso, ahí uno ya no sabe cómo vestirse en esta ciudad, pero cada día empieza más el frío, así que a prepararse. Y acuérdese que tiene que seguirnos en redes sociales porque venimos con tremendos concursos. Vaya a vernos ahí en arroba la metro guión bajo FM. Venimos también el lunes con un concursito, ahí se lo adelanto de metro cuadrado para que esté atento. Y si se tiene que bajar del auto o ya no nos puede seguir escuchando desde la radio, no se preocupe porque nos puede sintonizar en la metro FM punto CL. Miércoles 17 de abril y los indicadores del día de hoy, les cuento, la UF está en 37.197 pesos. El dólar se mantiene en esta volatilidad de la que hablamos ayer, todavía no pasa la barrera psicológica de los 9.89, 9.90, que es una barrera psicológica importante cuando se acercan los 1.000 pesos. Así que hoy día, bajo un poquito, puede tener todavía un movimiento, yo creo que 5 o 6 pesos podría moverse, 977 pesos. Un llamado también ahí a mis amigos del mundo financiero, si quieren venir a hablar de estos temas a metro cuadrado, felices de recibirlos. Y la UTM está en 65.182. Titulares del día de hoy, el Fondo Monetario Internacional proyecta que Chile crecerá 2% este año y 2,5% para el 2025. De acuerdo a su informe Panorama Económico Mundial, la inflación promedio para el 2024, ojo, sería de un 3,2% y de un 3% para el 2025. Pero como lo hablamos ahí también con Benjamín Jordán en algún momento, de Experto en Deudas, a quienes se acuerden, estos números de la inflación hoy día están un poquito igual ahí menos arreglados, ¿ah? Porque bajaron y sacaron algunos instrumentos de medición que hacen que los números mejoren, pero en el fondo, en el fondo, si hacemos el clic y la raya para la suma y empezamos a hilar un poquito más fino en esta información, no estamos tan así. Así que a seguir poniéndole ganas y a también tener claro que necesitamos ser en algún momento un país de certezas políticas, económicas, etcétera, etcétera. Según un estudio de chiledeudas.cl, el 72% de quienes aún cuentan con ahorros en sus cuentas estarían dispuestos a realizar un nuevo retiro, frente a un escaso 28% que no lo haría. Entre quienes concretarían el retiro de parte de sus fondos previsionales, la mayor cantidad, bien digo, lo destinaría al pago de deudas. El 50% lo destinaría al pago de deudas, seguido por un 16% que haría gastos del hogar. Un 15%, imagínense, haría inversión para emprender, un 15% nomás, y un 12% la compra de productos básicos. En ese momento estamos, y esa es la realidad, con la noticia de arriba que se contrapone un poco, y ahí es donde yo le digo, haga el doble clic de la información hoy día con el teléfono. Todos tenemos acceso a entender de lo que estamos hablando, entender de la economía mundial y del país, y con eso tomar decisiones después importantes para los próximos años. Y el 7% solamente lo destinaría a ahorro. Ese 7% yo creo que es mejor que ni lo saque. Y acuérdese que un nuevo retiro sería catastrófico para los créditos hipotecarios y para nuestro mercado inmobiliario, porque de ese fondo de AFP se saca la platita para el crédito hipotecario, y después si no tenemos esos fondos, no tenemos crédito hipotecario, no tenemos mercado inmobiliario, y es mejor hoy día arreglar un poco el déficit habitacional que tenemos, más que traernos esta plata que después nos va a servir muchísimo más en el futuro, acuérdese. Y por último, en los titulares del día de hoy, el Grupo Latam informó que registró un trimestre operacional histórico en capacidad y tráfico de pasajeros, así como también en la cantidad de pasajeros movilizados. Durante el primer trimestre de este año, transportaron a 20,2 millones de pasajeros, lo que representa un aumento del 19,4 en comparación al igual periodo del 2023. Hemos tenido harta noticia, gracias a mi productora Laura Reda de Neira, que me da estas tremendas noticias, porque son buenas noticias para el mundo del turismo, para el país también, y nos sigue haciendo tener un poquito más de presupuesto, que es lo que necesitamos hoy. Y hoy día nos acompañan unos queridos amigos. Me gusta esto de siempre tener caras nuevas, porque tienen tanto equipo bueno que podemos traerlo a todos. Y hoy día estamos con Angélica García, Product Owner de Comunidad Feliz. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, todo muy bien, gracias. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. En Metro Cuadrado, porque ustedes, digámoslo, como Comunidad Feliz, hacen posible este programa. Así que a usted, si le gusta Metro Cuadrado, le tiene que gustar Comunidad Feliz, porque somos todos uno. Claro. Y bueno, aquí hoy día venimos a hablar de una parte súper importante, que yo creo que para los que administran propiedades también es muy importante, pero es una transparencia, y hay mucha gente que no entiende cómo funciona esto. Y hoy día la idea es, valga la redundancia, dar a conocer cómo funciona esta transparencia de la que nosotros siempre hablamos, pero hoy día vamos a aislar un poquito más fino. Y es esta como conexión que hay entre Comunidad Feliz y los bancos, que ayuda a optimizar los tiempos, a gestionar los pagos. Hace también mucho más fácil la pega del administrador también, porque antes había que hacer una conciliación bancaria, después hacerlo por Excel, uno por uno, era todo un tema. Entonces, claro, es una herramienta que al final nos hace tener más transparencia, la gente puede entender cómo se hace un pago a otro, está todo conectado, todo en línea, entonces todo es automático, ustedes no recaudan, que ese también es un punto súper importante, porque hay gente que puede decir, oye, pero después, ¿qué pasa? No, ustedes no recaudan ese capital, solo hacen la conexión. Y para que se entienda bien entonces, ¿cuál es este como módulo de conexión que tiene Comunidad Feliz con los bancos para optimizar y hacer mejor y más fácil este proceso de pagos, de arriendo, de gastos comunes, de cuentas, de todo? Porque yo estoy con Comunidad Feliz, tuve que pagar los gastos comunes el otro día de uno de mis departamentos y lo hice en tres segundos, o sea, y estaban todos los bancos como alternativa, me demoré, nada, es que ahí cuando uno también, yo que hablo con ustedes siempre, pero como cliente ahora puedo dar mi opinión, así que David, muchas felicidades por todo lo que estás haciendo en Comunidad Feliz, porque la verdad es súper práctico y no me demoré nada, nada, nada. David Peña, ahí un saludo de Comunidad Feliz. Sí. Vale, mira, Conexión con Bancos, como lo llamamos nosotros, es una herramienta que nos permite conectarnos directamente con el banco de la comunidad, ¿ok? Hacemos una conexión con el banco y nos traemos todos sus movimientos de la cartola bancaria, directamente desde nuestra interfaz de Comunidad Feliz. Entonces le permitimos al administrador poder automatizar el proceso de pagos y también facilitar el proceso de conciliación bancaria, que al final es uno de los procesos más extensos que tiene el administrador. Es una lata, digámoslo. Exactamente. Y esto nace en el fondo como porque vieron este dolor en los administradores, empezaron a crecer ustedes también, y la gente les pedía como alguna solución, digamos, en los pagos, porque estábamos, digamos, pandemia, no sé, en ese mismo proceso. Esto era impensado. O sea, ustedes llegaron a revolucionar también un mundo inmobiliario que venía bien arcaico y donde mucha gente ni siquiera llegaba a imaginarse, por ejemplo, poder tener software con inteligencia artificial que pudiese hacer todas estas conexiones, todo este, insisto, optimización de tiempo. Porque uno cuando administra, claro, cinco propiedades a veces lo puede hacer en un Excel, pero cuando quieres crecer necesitas tecnología y eso va de la mano. O sea, hoy día ya está súper claro. Entonces, claro, uno empieza a crecer a crecer y tienes que en algún momento optar por este tipo de herramientas. Sí, mira, la idea nace porque nos dimos cuenta también por las reuniones que tenemos con los administradores, siempre estamos en contacto con ellos, que hacía falta una herramienta que les permitiera poder gestionar o hacer la conciliación bancaria mucho más sencilla de como lo estaban haciendo. O sea, lo estaban haciendo literal de forma manual. Y con esto ya estamos automatizando muchísimo el proceso. Entonces, para nosotros fue esa idea fundamental, fue como la idea principal que nos llevamos para crear este nuevo producto que es Conexión con Banco. Y posteriormente, cuando ya estábamos en eso, también recordamos que el administrador, uno de los trabajos más difíciles que tiene es el registro de pagos. O sea, por departamento. Por departamento. O sea, es un edificio de, no sé, 350 departamentos. Son 350 pagos que tienes que registrar. Exacto, de luz, agua, gas, gastos comunes, arriendo, lo que sea que se pueda ver a través de la... Dependiendo de los servicios que tenga la administración, pero imagínate que los tenga todos. O sea, son 5 o 6 pagos por 350 departamentos, que es heavy. Claro, entonces la idea era automatizar también ese proceso de registro de pagos y poder ayudarlos a ellos a que el trabajo obviamente fuera muchísimo más fácil al momento de conciliar y de hacer estos pagos a la vez. Claro, y porque también insisto, yo creo que esto, a todos los que nos estén escuchando, porque hoy día también hay mucha gente que quiere entrar a este rubro de la administración, hoy día se está regulando, hay un informe, digamos, o vaya a tener como que registrarte como administrador de propiedades, entonces va a ser mucho más regulado. Y claro, la forma, insisto, de crecer y de también, por ejemplo, claro, antes quizás en todo un mes, si hay cargo de uno o dos edificios, va a todo reventar por todo esto mismo que estamos hablando. Con estas optimizaciones puedo, por eso, hacer crecer mi trabajo y puedo tener más departamentos, puedo tener más propiedades, puedo tener más comunidades, etc. Pero entendiendo que esa es la ayuda, si tuviésemos, Angélica, que explicarlo así como súper, súper simple para los que nos están escuchando y que entiendan realmente cómo funciona este módulo, cómo lo hago, yo elijo cómo se hace, cuéntanos el detalle propiamente tal. Vale, perfecto. Bueno, a través de Comunidad Feliz vamos a tener una interfaz llamada Conexión con Bancos, es un módulo igual como los demás. Perfecto. Cuando ingresan allí, pueden abrir su cuenta bancaria directamente desde el sistema, ¿ok? Indicando cuál es el banco, su usuario y contraseña para el ingreso. O sea, por ejemplo, pensando que eso lo hago con la cuenta de mi comunidad. Exacto, sí, estas cuentas de comunidad. Exacto, claro. Entonces yo, como administrador, entro a esta plataforma, abro la cuenta del banco de la comunidad donde me llegan todas las platas de los arriendos, o sea, de los gastos comunes, de, no sé, por qué uso el quinto, uso lo que sea, y con esa, abro esa página. Claro, nosotros, claro, aquí llegamos. Nosotros abrimos esta cuenta a través del sistema y lo que hacemos es que nos traemos toda la cartola bancaria desde la fecha que indique el administrador, porque también puede definir una fecha. Se puede hacer retrogrado. Exacto. Y nos traemos todas esas transacciones de su cartola bancaria directamente a Comunidad Feliz. Y ahí le estamos evitando el tener que ir directamente al banco para poder ver qué cayó, qué tengo, qué no tengo. Simplemente dentro de Comunidad Feliz pueden ver la información. Pueden descargar incluso la cartola bancaria en Excel si lo quisieran, ver el historial de conciliaciones que tienen listos también, descargarlos en Excel. Son como una de las cosas que podrían hacer desde conexión con banco. Además de hacer esto de crear los pagos, crear egresos, conciliar transacciones, etc. Perfecto. O sea, yo ahí puedo organizar básicamente también cómo voy a hacerlo por hitos o por qué voy a hacer primero. Puedo primero preocuparme de los gastos comunes. Por eso es que al final siempre son entre, no sé, hasta el 15 más o menos que vuelven a salir los otros del otro mes y así. Y puedo entonces tener lo que yo decida. Exactamente. Cada administrador dependiendo de sus necesidades, de su capacidad, de sus dolores, etc. Sí, hay unos que prefieren registrar los egresos en el sistema y luego simplemente conciliarlos cuando el dinero salga de su cuenta bancaria. Cuando ya esté todo listo. Entran allí con un clic, pueden conciliar, muchísimo más fácil que antes. Y hay otros que simplemente con el dinero que les vaya cayendo a su cuenta, es decir, pagos de los residentes, desde conexión con bancos, pueden ir haciendo los pagos directamente a estas unidades, sin necesidad de darse toda una vuelta para poder hacerlo. ¿Y estos automáticos se actualizan inmediatamente? O sea, si cae un pago, aparece inmediatamente en mi plataforma o en mi módulo, digamos, de Comunidad Feliz o hay algún lapsus entre que el banco le llegue esa plata y después el banco se conecte con usted para que también, no sé, pues la gente a veces se puede preguntar, oye, pero si se demora cinco días en aparecerme el pago, sigo a la antigua en el fondo. Pero, ¿es automático? ¿Cómo funciona? De forma automática nos traemos las transacciones cada dos horas. Nosotros vamos a consultar al banco y si hay nuevas transacciones nos las traemos. Pero algo muy importante y es que los administradores tienen un botoncito que se llama actualizar y con ese botoncito nosotros vamos inmediatamente a preguntar al banco si es que hay nuevas transacciones. ¿Cuando ellos quisieran? ¿Cuando ellos quieran? ¿Apretar el botoncito cada diez minutos? Exacto. Si es que ya se dan cuenta. Debe pasar, debe pasar. Claro, yo puedo entrar directamente a mi banco quizás, me doy cuenta, ah, tengo un pago que no está en Comunidad Feliz, simplemente voy y hago clic y de forma automática aparece el pago, exactamente. Claro, porque igual yo creo que hoy día la idea angélica es esto, o sea, demostrar cómo las herramientas de la tecnología hacen más óptimo nuestro trabajo y también nos hacen, insisto, crecer. Pero cómo le damos esa seguridad a la gente también de decir, oye, claro, pero chuta, vaya a tener todos mis datos bancarios, vaya a poder ir a conectarte con todos mis bancos, vaya a poder ver todas mis cartolas para atrás y más encima vaya a poder actualizar mi información cada dos horas. Entonces, cómo... Yo que trabajo con ustedes hace mucho tiempo, yo lo sé, pero cómo le decimos hoy día a la gente que esta tecnología hace que aún sea más seguro que hacerlo la antigua con el Excel, porque ahí, perdón, pero errores humanos que pasan siempre. En cambio, aquí todo está súper en línea, aquí no pasa eso de que, ah, chuta, oye, si es que se me olvidó ajustar que el mes pasado yo te había abonado 100.000 pesos los gastos comunes, entonces ahora me estoy cobrando de nuevo y tenés que mandar el correo, hablar con el administrador. O sea, es una lata. Y hay muchos administradores que no entienden y por eso a veces a uno, entre todo lo que tiene que hacer, se lo olvidas si pagaste, cuánto pagaste, a veces no guardaste la boleta, no guardaste el recibo del conserje que te da y chao, pues fuiste. O sea, te pueden estar cobrando eternamente y es tu palabra contra la de ellos y perdón, pero siempre van a ganar ellos. Entonces, al final, esto ayuda a que esas cosas no pasen, a que la gente también tenga más tranquilidad de decir, yo lo que pago se actualiza en la plataforma y más encima yo lo puedo después ver en mi propia aplicación de Comunidad FELI. Claro. Mira, la verdad, el módulo es altamente seguro. Nosotros estamos conectados con una empresa que se llama Fintoc, que es la encargada de traerse las transacciones del banco a Comunidad FELI. Perfecto. Y esa empresa tiene altos estándares de seguridad, se dedican a todo este mundo de conexiones con bancos. Entonces, tienen unos estándares de seguridad súper altos que protegen de filtraciones, de pérdidas y de mal manejo de la información de los usuarios finales. Entonces, bueno. Eso pasa, claro. Sí, y lo más importante es que nosotros al final no tenemos acceso a hacer más nada que a traernos la información de la cartola bancaria. O actualizarla en su efecto. Exacto. Nosotros no vamos a hacer ninguna transacción más allá de ir a ver si hay nuevas transacciones y traerlas a Comunidad FELI. Como traer la actualización completa, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y en el caso de las conciliaciones bancarias es lo mismo, o sea, ustedes ahí tampoco entran, solo las van actualizando a una vez que los mismos administradores van haciendo todo el chequeo. Claro, ellos mismos son los que hacen la conciliación bancaria. Claro. Ahí van a tener la información del banco y ellos mismos pueden ir conciliando con las transacciones que ya están dentro de Comunidad FELI. Claro. O incluso crear las transacciones desde ahí. Que en el fondo es hacer un match entre las cuentas y saber que las platas están en ambos lados y que no nos están diciendo, oye, nos pagaron y nos mandaron un comprobante de pago de arriendo, ponte tú y después vamos a la cuenta y no está. Eso es la conciliación. Exacto. Hacer un match. Para que la gente lo entienda. Exacto. Hacer un match entre lo que está en el banco y lo que yo tengo en Comunidad FELI, que es el sistema de administración. Exacto. Entonces, básicamente es eso. Por ejemplo, no puede haber un egreso en Comunidad FELI que quizás nunca esté en el banco. Claro. Y ahí eso está mal. Algo pasó ahí de donde salió esa plata en el fondo. Entonces, con esto lo que estamos asegurando es que esas cosas no sucedan. Le estamos dando la confianza al Comité de Administración, al residente y también a los administradores de que su trabajo se está haciendo correctamente y que va a ser obviamente respetado por los demás. Eso. Y insisto, yo, o sea, quienes hemos vivido en comunidades varias, digamos, las administraciones son todo un tema. Y hoy día, claro, en el fondo está más regulado, insisto. O cuando uno se dedica a esto, a mí personalmente me ha pasado que he tenido alguna, de hecho lo hablábamos en la entrevista pasada con ustedes, por ejemplo, de los reglamentos y la nueva ley de copropiedad con la tenencia de mascotas, por ejemplo, los ruidos molestos, hasta qué hora se puede, etc. Cuando uno conoce y trabaja en esto, tiene más información. Pero la gente que no tiene idea de esto, no sabe y solo paga y a veces también no entiende por qué le cobran más, porque te aparece una hoja, perdón, pero que con una letra de este tamaño, ínfima, con un millón de desgloses de gastos que no se entiende, ¿cierto? Ale, Ale dice que sí porque es horrible y nadie te explica porque te dicen, no sé, pues gasto de jardinería, un millón y medio y tú no tenés idea porque nunca va a ir al conserje o al jardinero porque nunca está. Entonces, esa es la gracia de Comunidad Feliz también, que yo ahí puedo realmente ver todo y desglosarlo y desglosarlo desde la aplicación y es mucho más fácil también, digamos, hoy día estamos todos más acostumbrados. Y eso yo creo que lo que ha hecho es que tengamos una mejor visión también sobre las administraciones. Yo tengo mucha gente conocida que como los escucha aquí en la Metro, en Metro Cuadrado, me dice, oye, mi edificio ocupa en Comunidad Feliz y no sé qué, y todos súper felices. Entonces, hoy día es el llamado a la gente a saber que esto va a ser súper transparente, pero también a los administradores a atreverse a hacer estas implementaciones, ¿no? Sí, total. Bueno, existe mucho sesgo porque no conocen muy bien cómo funciona esa conexión con banco y obviamente ya al decirle que vamos a abrir su cuenta bancaria quizás desde el sistema, pero bueno, la confianza de que es totalmente seguro, como les digo, no tenemos acceso a hacer más nada que a visualizar la información de las cartolas, entonces no va a pasar más nada más allá de que beneficioso para ellos de que puedan conciliar, que puedan crear pagos o incluso que puedan automatizar el proceso de pagos que también es una funcionalidad que tiene el módulo. ¿Dejarla como programada, por ejemplo? Exactamente, sí. Nosotros le llamamos relaciones únicas. Es una funcionalidad que se encarga de armar una relación entre el root del usuario que paga, del usuario del banco. Ok, o sea, cualquiera de los arrendatarios, propietarios. Exacto, una relación entre ese root y una unidad dentro de Comunidad Feliz. Entonces, suponte, yo que pago todos los meses el gasto común de mi edificio, yo, el administrador, puede armar una relación única entre mi root y mi unidad, que es la 1302 del departamento donde vivo, y qué va a suceder una vez esté establecida esta relación. Cada vez que yo vuelva a pagar el gasto común en meses futuros, el sistema va a crear este pago de forma automática. Ah, buenísimo. O sea, ya ahí el administrador ni siquiera tiene que ingresar el pago. Ok, exacto. Perfecto, buenísimo. Sí, nos encargamos de registrarlo, hacer la conciliación, notificarle al residente que este pago se registró, porque le llega, obviamente, al residente su comprobante de pago. Claro. Y además al administrador de decirle, oye, acabamos de registrar un pago de forma automática para que él sepa que también estamos haciendo este tipo de movimientos. Este check y que ya uno menos en el fondo. Exactamente, sí. Ah, eso está buenísimo. Eso yo no lo conocía, lo vamos a empezar a implementar, porque la verdad es que es un agrado. Yo creo que al final, al principio, con cada uno vas a tener que crear estos módulos. ¿Tengo un límite de relaciones únicas o tengo un máximo? No, se pueden crear todas las relaciones únicas que quieran. Ok. Y ahora pueden, también como importarlas en el sistema, no tienen que hacer más nada adicional que decir, mira, este RUT va a pagar esta unidad, se importan y automáticamente el sistema genera la relación. Y los próximos meses, pagos automáticos. No tienen que hacer absolutamente nada de ese proceso. Mira tú, está buenísimo. Oye, ahí David Peña cada día mostrando mejores. No, se pasó. La verdad es que yo encuentro que está buenísimo, porque de verdad, insisto, nosotros, por ejemplo, trabajamos con ustedes para que la gente aquí en la Metro lo sepa, y nosotros tenemos cuatro condominios ya casi, estamos con tres cerrando el último, y tenemos 320 propiedades sueltas. Entonces, imagínate cómo nos alivia la pega que podamos hoy día tener así relaciones únicas, por ejemplo, en las propiedades que están más sueltas. A veces cuando uno administra un edificio completo, el orden también es distinto y las herramientas que tiene Comunidad Feliz están mucho más automatizadas. Pero cuando son así sueltas, que por eso a veces la gente se atrase y no te paga el 5, después se te paga el 7, empieza a generar multa, todo ese tipo de cosas al final, optimiza muchísimo el poder tener estas herramientas que ayuden a que todo sea un poco más fácil, insisto, y transparente. Yo creo que esa es la clave de Comunidad Feliz, y ahí es donde le dieron como el palo al gato, porque de verdad está todo en línea. Entonces, no hay error ni duda, porque no hay humanos metidos entre menos, pero cuando hay gente ahí manipulando la información, siempre hay errores. Sí, y bueno, con esto una de las ventajas también es que para el residente, él va a recibir su comprobante de pago de forma inmediata. Normalmente esperan que si dos días o hasta una semana que los administradores puedan verificar su cartola bancaria y después registrar los pagos directamente en Comunidad Feliz. Ya con esto, como no lo van a hacer, el sistema inmediatamente, cuando el pago cae a la cuenta bancaria, va a hacer el pago en Comunidad Feliz y ya al residente le llegaría su comprobante. Entonces, está siendo mucho más fácil todo ese proceso. Imagínate que hay comunidades que tenemos nosotros que manejan 500 unidades o hasta 1.000 unidades y algunas de ellas tienen el 70% de los pagos que se hacen de forma automática. Imagínate. Es muchísimo. No, por eso, qué agrado. Muy bien, voy a bajar la información a mi directorio para empezar a usarlo inmediatamente, pero tengo una pregunta porque ahí es donde entro yo. Bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo Comunidad Feliz en mi edificio y quiero implementar este tipo de módulos? ¿O qué pasa en el caso contrario de que no trabaje todavía con Comunidad Feliz y quiera contratar este servicio con este módulo también incluido, pensando en quiénes estamos, pero no tenemos esta actualización todavía de las relaciones únicas? ¿O quiénes hoy día no están con ustedes, pero también estén escuchando hoy día a metro cuadrado y digan, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a cotizar porque quizás por 10 propiedades, quizás no para todas, pero para partir con algo y así empezar a también tener más tiempo. Vale, pueden escribir a ventas arroba comunidadfeliz.cl, por ahí les pueden dar toda la información. Y si es que ya están dentro de Comunidad Feliz, simplemente en el menú buscan el módulo que se llama Conexión con Bancos y desde ahí pueden hacer la contratación. No es necesario que se contacten con nadie. Directamente desde el sistema lo pueden contratar. Y desde ahí también se ven este tipo de relaciones únicas, ¿eso se hace directamente con cada propiedad? Eso se hace, claro. Una vez hagamos todo esto, de iniciar la cuenta bancaria del condominio y tener todas las transacciones en cartola, desde ese momento pudiesen empezar a armar las relaciones únicas. Perfecto. No tienen que esperar meses para poder hacerlo. Y el beneficio puede ser inmediato. Ya el mes siguiente que lo hagan, ya van a poder estar registrando, haciéndose los pagos de forma automática. Exacto. Tremendo. Entonces, ventas.comunidadfeliz.cl Ahí tenemos que escribir en caso de que estuviésemos en Comunidad Feliz o no estuviésemos. Para cualquiera de las dos, ventas.comunidadfeliz.cl Sí. Y, ojo, entonces, los que ya estén con Comunidad Feliz, a comunicarse también con ellos para empezar a hacer estas relaciones únicas que hacen estos pagos automáticos y que registran pagos automáticamente, ¿no? Exactamente. Perfecto. Increíble. Entonces, ya lo sabe, vaya a ventas.comunidadfeliz.cl Adicino a www.comunidadfeliz.cl, me imagino, y ahí también va a poder conectar con... Ahí también pueden contratar, sí. Perfecto. Bueno, Angélica García, Product Owner de Comunidad Feliz, muchísimas gracias. Vamos a estar ahí subiendo un Reels también a nuestro Instagram de la Metro con esta entrevista para que estés ahí atenta y espero verte muy, muy, muy pronto de vuelta para que hablemos de toda esta parte, insisto, tecnológica de implementación que a veces no se entiende tanto y que hay dudas y hay mitos y leyendas y cosas, pero que finalmente es mucho más transparente, es muchísimo más segura y ayuda a, insisto, optimizar los tiempos y a poder hacer crecer tu negocio. No, muchas gracias a ti por la invitación. No, qué bueno que te gustó y por eso espero tenerte muy, muy pronto. Así será. Y bueno, llegamos ya al final de este programa del día de hoy y antes de terminar, como siempre saludamos a quienes hacen posible nuestro programa porque tenemos un súper regalo nada más y nada menos que al estilo, maestra. Tú escoges cuál prefieres, 12 meses de gastos comunes gratis o bien 24 meses de arriendo garantizado si eres inversionista. No dejes pasar esta oportunidad y compra tu nuevo departamento ya mismo. Promoción válida para compras realizadas hasta el 30 de abril del 2024. Y porque Comunidad Feliz es mucho más que solo inteligencia y optimización. Si estás buscando un seguro también para tu edificio o condominio, tienes que conocer los seguros para comunidades de comunidadfeliz.cl. El equipo de Comunidad Feliz te apoyará en toda la gestión para contratar el mejor seguro para tu comunidad. Más que un seguro, somos un apoyo. Así que escribe a seguros.comunidadfeliz.cl o ingresa a www.comunidadfeliz.cl slash seguros. Si no puedes acceder hoy día a un crédito hipotecario, no te preocupes porque si tienes el 10% de tu pie en Vive tu Barrio, te invitamos a conocer un nuevo modelo de inversión inmobiliaria. La tokenización. En esta tokenización y en este proyecto de inversión que tenemos en Vive tu Barrio, imagínate, estamos con una rentabilidad de UF más 8% anual durante 5 años. Y así podrás ahorrar para la casa de tus sueños. Escríbenos a vive tu inversión arroba vive tu barrio punto CL. UF más 8 es una tremenda rentabilidad de hoy día, así que vaya a escribir ahí a Vive tu Barrio. tu Barrio. Y bueno, como siempre, saludar a todos los que hacen posible nuestro programa. Marley Coffey también que nos acompaña en las mañanas con este desayuno. A este tremendo equipo que hace posible también que usted nos escurse todos los días al aire. Nos vemos mañana a las 11 y... Ah, un minutito. Ah, no. Bueno, ya. Nos vamos. Mañana le cuento, mañana le cuento. Lo cuento, lo cuento. Ya, dale. Gracias, gracias. Solo una cosita paso a decirle que si está buscando... ¿Dónde comprar un autito para la casa nueva? Yo le tengo un tremendo dato porque me acabo de comprar un auto y la verdad es que tuve una experiencia increíble. No le podría decir otra cosa porque la verdad es que fue tremendo. Si quiere comunicarse se llama Car Outlet tenemos también ahí un Instagram que es arroba az.autos.cl y Alfredo ahí lo va a poder ayudar al más 569-440-9977 porque la verdad es que rápido, tremendo, un auto impecable. Los mejores autos que encontré después de bucear por todo el mercado así que no se lo puede perder si anda buscando autito. Tremendo dato. Y ahora sí, dale perdón, nos vamos con una tremenda de día miércoles. Gracias.